Soy la esencia de mi tierra, sangre está guida, corre por mis manos. Soy antillano, soy antillano, soy, soy la mezcla de la raza, sin que español y africano. Soy antillano, soy antillano, soy de la tierra de París, Andoripa, soy latinoamericano. Soy antillano, soy antillano, tengo sangre moringa y agua, tocare el tambor sabor que llevo en las manos. ¡Adiós, llorote! ¡Adiós, llorote! ¡Repítelo, Edwin! ¡Gracias!